...con los centímetros que tiene de mal, Cellulet, el primer equipo que aprovechando los principios de sanción acabará con la celulitis y el exceso de grasa, haciéndose el círculo, es por ser sencillo, sencillado y esbelto, menor a Cellulet es el tiempo récord, con lo que usted salaría por unas pocas sesiones de la cienterapia en un centro especializado, ahora podrá tener Cellulet, el más efectivo equipo capaz de acabar con el celulismo, ya su figura y en su propia casa. Gracias a mi experiencia en la medicina estética, yo recomiendo la vacunteracia con un tratamiento efectivo contra la celulitis, eliminar grasas y reducimiento. Cellulet, masajea, produciendo un vacío que elimina la celulitis y el exceso de grasa. Recargate, cómodo, fácil de usar y en cualquier lugar. Mis mundos y mi tutora eran muy gordos, reduce medidas y celulitis, realmente Cellulet, sin función. No te pierdas la oportunidad de transformar tu cuerpo en tiempo.